Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Leandro Calonge y hoy tenemos un invitado de lujo, más que invitado, ya es de la casa. Alfredo, así que buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Lea, ¿cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, todo bárbaro. Alfredo es parte del equipo de iluminación de Telefe, todos conocen el canal, es uno de los canales principales acá en Argentina con más producciones y además es docente del Instituto FOE, que da específicamente iluminación para TV, dirección de fotografía y mil cosas más dentro de los cursos que están súper interesantes. Así que, Alfredo, voy a empezar con las preguntas así rápidamente, así lo hacemos bien dinámico. Alfredo, ¿cómo arrancaste en todo esto de la iluminación sobre todo y la iluminación para TV? Bien, hace 30 años que estoy en televisión. La realidad es que fue muy loco porque yo estudiaba periodismo y locución. Yo quería ser locutor, trabajar en 9 diario, estaba en Canal 9, empecé a trabajar en Canal 9 y estudiaba locución. El único puesto que había en ese momento en Canal 9 era reflectorista. Y yo no sabía nada, no sabía nada. Yo venía de trabajar en una papelera, calculale. Terminé secundario y bueno, mi viejo sí trabajaba, mi viejo es del palo, porque mi viejo era ya trabajador de televisión, hoy jubilado, un gran, un grosso, un gran maestro. Y cuando entré en Canal 9, justamente el único puesto que había era reflectorista. Querían que entre haciendo cámara, por un lado, y siendo editor de tape, por otro lado, porque mi papá era editor de tape, de no toca botón, de grandes novelas, como... Sí, era un editor muy grosso en Canal 9. Bueno, el tema era entrar en un lugar en donde me dan los horarios para estudiar. Yo estaba estudiando en Eliezer, qué sé yo, estaba estudiando periodismo y este... el único puesto que había en ese momento era reflectorista. Y bueno, lo acepté. Claro, y sí. Había que entrar, de alguna manera había que entrar a Canal 9 para luego hacer el puente para ser locutor. Bueno, en ese momento, bueno, Canal 9 era un boom, era líder. Muchísimo trabajo. Y bueno, empecé colgando, como decimos nosotros, colgando tachos. Entonces, en esa de colgar tachos, a mí me empezó a gustar el trabajo. Porque viste que en nuestro tiempo, hace 30 años no había un lugar donde se estudiaba iluminación. Claro. Ahí, perdón que te interrumpa, pero ahí está re bueno lo que decís. Porque vos al principio decís, bueno, sí, me tocó, no quería, me tocó de reflectorista, pero después hiciste una vida alrededor de eso. O sea, como... O sea, no había, no había, digamos, la figura, estaba ahí, pero después se jerarquizó de tal manera que como... Claro. Yo había estudiado en el 87, me había recibido en operador y programador en BASIC, todo lo que era informática. Entonces tenía, viste, venía ya con la tecnología en mi cabeza. Cuando empecé a trabajar como reflectorista, yo entré en el cambio, en el cambio tecnológico muy grosso. En el 9 había dimmer, pacheras, antiguos tableros, clavijeros, dimmer mecánicos y estaba pululando todo al DMX. Empezaron a aparecer los multiplexores, los primeros multiplexores. Teníamos box gigante de 5 kilos de los dimmer. Todo eso iba pululando a una plaqueta de dimmer. Yo siempre fui muy curioso y como me pasaba algo particular, yo no había estudiado electricidad. Soy perito mercantil. Calcula que yo terminé en lo comercial estudiando periodismo, locución y me fui a lo técnico. Sabía hacer un libro diario, pero no sabía. Claro, balance general hacía. Y bueno, a medida que tenía seis meses de contrato en el 9 y seis meses de prueba, hasta el primer examen. Nosotros teníamos el examen, entraba como reflectorista de tercera y pasaba a reflectorista de segunda. Comenzamos que en televisión nos manejamos por categorías. El reflectorista que es de tercera, segunda, primera. Antiguamente había el tablerista que pachaba en los tableros. Después había un asistente de iluminación y después viene el iluminador. A medida que fueron pasando los años, el tablero desapareció porque empezaron los controladores, las consolas que hay hoy. Entonces, ¿qué pasa? En esos seis meses de aprendizaje yo tenía que aprender electricidad porque cuando teníamos que ir a un camión exterior, no solamente poníamos la luz, sino conectábamos los camiones a la trifásica de la calle. Yo lo único que conectaba, yo lo único que conectaba era una pila de un condor remoto. Claro, sí, 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 claro. Entonces apareció la figura de mi gran maestro. Cuando en su momento Cacho Jiménez había tres jefes en la 9. Cacho Jiménez, Luis De Vig y Juan Carlos Suárez. Con Luis De Vig y Juan Carlos Suárez, digamos, eran figuras intocables, no podías hablar con ellos. No estaban en el piso, claro. No, los iluminadores, no podías hablar, era reflectorista, no hablabas con el iluminador, hablabas con el asistente. Y Cacho Jiménez me dijo, bueno, para rendir examen tenés que saber electricidad. Y bueno, vos que acuerdas que los pibes habían hecho escuela técnica y yo venía del comercial. Entonces, teléfono al gran maestro, mi papá. O sea, papá, me están pidiendo saber electricidad y yo no soy un pomo de electricidad. Bueno, listo. Entonces, me regaló, me acuerdo, creo que están por ahí unas enciclopedias. ¿Te acuerdas de aquellas tapas verdes de tela? Claro, sí, sí, tipo libro de abogacía, ¿no? O sea, como... Claro. Introducciones de electricidad. En donde, viste, me especificaba, entré a leer, a leer, a leer. Mi viejo me contaba que cuando yo era chico, él me llevaba al canal. Yo fui toda la vida, nací dentro de un canal de televisión. Y me sentaban en una banqueta, le faltaba siempre un cámara, o un cámara se iba antiguamente, viste. Siempre alguien se iba a cenar, o volvía, o en los canales. Mi viejo empezó en un canal de Romain, Concordia, Entre Ríos. Después lo trajeron para acá. Y dicen que, bueno, no había mucha gente. Entonces había, de a tres cámaras que trabajaban, cámara uno y cámara tres, son, dan los canos cortos. Cámara dos, dan el general. Y me decían que yo cuando era chiquito, muy chiquito, me sentaban en una banqueta y me hacían tener la cámara. ¿Sí? Ya mirá desde dónde... Ya estabas ahí predestinado. O sea, qué bueno, Alfred, qué bueno. Qué experiencia, ¿no? Sí, entonces mi papá ahí empieza. Bueno, me sentían desde chiquito, me contaron. Hay cosas que ni recuerdo. Me decían que o me sentaban en la cámara, cámara dos, o me ponían en el switcher, que me decían que cuando tenía que sentir una chicharra o algo por el estilo, apretar un botón para arrancar la máquina de tape, el remoto de la cámara de tape. Y yo tenía entre cinco y ocho años, si no me equivoco. No te quiero mentir. Eso lo tenía que contar mi papá. Pero dice que cuando me decían, ya escuchás el ruido, apreté el botón. Entonces a la noche de mi canal, llegaba a mi papá a cargo del canal y me dejaban a mí, con él. Entonces yo hacía eso. Bien. Qué bueno. El tema es que lo llamé a mi papá, el que me enseñó electricidad fue mi papá. Y ahí incursioné despacito a aprender todo lo que era, en ese momento, electricidad e iluminación. Y paralelamente estudiaba, me acuerdo, con Aníbal Agostino, con Lázaro, que eran representantes de ICER, muy importantes, de locutores, muy importantes, y hacía radio los fines de semana, y durante la semana hacía iluminación en el canal. Claro, claro. Bueno, así fueron, despacito, digamos, enamorándome de la luz. ¿Por qué? Porque cada vez que hacíamos una... Yo cuando empecé en la novela, la primera novela que hice fue Chiquilina Mía. Cuando hice Chiquilina Mía, era reflectorista, era llevar faroles, colgar faroles, viste, todo lo que era reflectorista. El reflectorista en el 9 era una escuela, en donde el reflectorista tenía que pasar por todos los años, todos los aprendizajes, todas las categorías, para luego llegar al iluminador. Claro. No era iluminador, vos entrabas, colgabas a los tachos y el iluminador. No, ahí tenías que aprender o aprender. Entonces, al principio no tocaba un farol. Yo me acuerdo que estamos en la novela y teníamos, ponerle, a tres cámaras, un farol por cámara, cámara 1 y cámara 3, tenían un farol atrás. Era un bajito para el protagonista. El reflectorista estaba al lado del trípode parado o con una banqueta esperando que el asistente de iluminación venga a dirigir la luz. Claro. Yo me moría por dirigir la luz. Claro. Vos querían tocar los faroles. Yo me moría. Tenía, no te quiero meter, tenía 19 años y yo curioso, ya, viste, metido. Encima había unas consolas digitales, analógicas, y yo venía desde haber estudiado computación y las quería tocar. Claro, 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 claro. No me dejaban tocar nada. Qué interesante eso de la jerarquía. ¿Todo bien? El mate me se cae la garganta, no sé. Sí, 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 yo estoy igual. Qué interesante lo de la jerarquía, Alfred, eso de que se respete tanto en el espectáculo. Por ejemplo, si bien las hay, no es tan así como yo he visto que es en TV. O sea, no sobre todo la imposición de la jerarquía, sino como los individuos, como la respetan, ¿no? Como funciona todo eso. Igualmente ha cambiado un poco con el tiempo, ¿eh? Sí. Están las categorías, están las categorías, pero ha cambiado en todo, sobre todo el respeto. Claro. Yo cuando inicié, viste que te dije, cuando inicié con mis jefes, yo no hablaba con mis jefes. Le teníamos un respeto. Era usted, saco y corbata. Claro. Mirá, te cuento los iluminadores, los más referentes, digamos, que estuvo en el 9. Los tres que te dije, Cacho Jiménez, Luis de Vic, Juan Carlos Suárez. Después estaba Juan Solís. Juan Solís son de esos, le decíamos por el doctor Chapatín. ¿Vos te acordás de esos iluminadores, esos señores de antes, bajitos, de anteojo, saquito y corbata, que era un muñeco de torta? Sí, sí, sí. Mi respeto por Juan Solís, un fenómeno iluminador, mirá, te digo de 6 para triunfar. Venga el 9. A ver si te vienen los programas y esto. Algunos conozco, algunos no. Ahí, ahí. Hacíamos lo mejor de Pinky. Ah, bueno, ahí sí. Claro, bien principio de los 90 sería eso. Claro, claro. Lo mejor de Pinky. Hacíamos, atrevas a soñar. Bueno, pero la anécdota es que, por ejemplo, Juan Solís, o todos los iluminadores, esto era una gran escuela que teníamos. Nosotros tenemos horarios a las 6 de la mañana de entrada. A las 6 de la mañana está el iluminador en el piso. Claro. Cuando empecé en el 9, me dijeron, mirá, yo te doy un consejo. Llega 15, 20 minutos antes porque el iluminador está en el piso a las 6 de la mañana. Pero a las 6 de la entrada, viste, esto es así, esto es rígido. Es otra cosa, claro, sí, sí, sí. Bueno, a las 6 de la mañana, vos veías al tipo sentado en un asiento, en el medio del estudio, para armar. A las 6 de la mañana, como equipo de fútbol, entraba. Los cuatro reflectoristas y el asistente de iluminación entrarían en el piso. Y nosotros no nos dirigíamos a Juan. Juan, como todo iluminador de 9 en su momento, estamos en el año 90, la década del 90. Él, por ejemplo, le daba la planta de luz al asistente y el que manejaba el piso era el asistente. No es que Juan, yo dependía de Juan, o decirle, Juan, ¿dónde va? No, yo no hablaba. No hablamos con los iluminadores. El iluminador estaba en el piso al lado nuestro, pero con el que hablaba, el que nos daba la indicación, es el asistente de iluminación. El asistente de iluminación es el segundo iluminador. Cuando no está el iluminador, está el asistente automáticamente. La categoría que tiene el asistente de iluminación, dentro tenemos todas unas tablas, la categoría del asistente es un iluminador de tercera. Está el iluminador de tercera, segunda y primera. El asistente, el tipo que llega asistente, llegaba completo de haber sido reflectorista tercera, segunda, primera. Una carrera. Claro. Entonces, el respeto que se le tenía al iluminador, no lo hablábamos. Nosotros los reflectoristas no hablábamos. Obvio que había una confianza que después del armado, o por ahí el iluminador, te decía, correlo un poco más allá, o se lo decía al asistente, pero había un respeto que nos volaba una mosca. Claro, claro. Te digo, por nombrar, te digo, Juan Solís, José Bongiorno, una anécdota que te vas a reír. José Bongiorno era iluminador de grandes valores del tango. Era mudo. Era mudo. Mirá vos. Un tipo fenomenal, un fenomenal que se hacía entender de tal manera. Era, ¿viste cuando son los...? ¿Vos ves un tipo que es un oso cariñoso? Sí, sí, sí. Y a su vez tiene que ser serio. Sí, y su trabajo. Yo me acuerdo de grandes valores del tango, que era una apuesta importante, con banda en vivo, ballet, o sea, artista de primer nivel, pico de rating. En ese tiempo no sé cómo se manejaba el rating, pero era lo que se peía a todo el mundo. Y mirá, me acuerdo puntualmente todo el set muy iluminado. O sea, muy, muy, o sea, como muy... Te voy a contar, ahora te cuento. Claro. Te cuento algo de grandes valores. Porque grandes valores tenía una connotación técnica muy importante. Porque era todo mecánico. Lo único que había era una consola doble, stage, me acuerdo, stage, porque todavía hay stage, creo. Ahora, doble stage, analógica, de las grandes, unas negras grandes, unos botones. Ahora, si vos te acordás, en el decorador había unos mil, mil watts, unos milsitos lo editamos nosotros, unos frenelles de mil, arriba de toda la escalera, que era un gran piano, que tenía un chase. Ese chase iba con dimmer mecánico, no pasaba por consola. Había dos reflectoritas que tenía que seguir el ritmo del tango. Después te iba a pasar una foto que tengo de esos dimmer mecánicos que me lo pasó. Me lo pasó Eugenio Gorky, me acuerdo, un gran director que hoy está en Telefe. Y había dos reflectoristas en las panis. Ahí te voy a contar después. Te voy a contar una anécdota linda que tengo grandes valores. Había dos panis que estaban arriba de unos practicables contra la pared. Abajo estaba el tablero con cuatro dimmer mecánicos. Esos cuatro dimmer mecánicos que manejaban los milsitos en chase, los frenes de mil. Después había licos de frente, todos licos de frente. Y ahora te voy a contar por qué había licos de frente. Mirá, Alfred, mientras tanto, mientras vos me contás, tengo acá un video viejo de grande valor del tango. ¿Te parece que lo pongas? Dale, dale, dale. Lo comparto acá, a ver. Dale. Seguime contando, perdón. Bueno, basado en que Grandes Valores del Tango, durante el verano... Ahí está, ahí está el domicito, ¿verdad? Ahí está el domicito de Fresnel. Eso era el pasado por Dime Mecánico. Genial, genial. Vos sabés que nosotros grabábamos para el verano, grabábamos Grandes Valores, pero entrábamos a las siete de la mañana a grabar las novelas. En ese momento estaba Chiquilina, La Elegida, Una Voz en el Teléfono. Después estaba Un Regalo del Cielo. Bueno, entramos a las siete de la mañana a grabar novelas. Y a mí me pasó, bueno, ya en el segundo año de hacer Mirta. Mirta Legrán, yo lo hice durante diez años. Pero hacía, por ejemplo, entrar a las siete a hacer la novela. Mirta volvía a la novela. La novela terminaba a las once de la noche. Y a las doce de la noche grababa Grandes Valores del Tango para el verano. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. A las doce de la noche. Y terminamos la grabación a las cinco de la mañana. ¡Guau! Era una discoteca directamente. Claro. A las siete de la mañana arrancamos la novela de vuelta. Todos los días la novela. Claro, claro, claro. Una paliza, pero... No, no sabés lo que hacíamos. Trescientas horas extras. Tremendo. Bueno, la anécdota viene de la siguiente. Por Toto, por José Bonchor, al iluminador le decían Pototo. Pototo, lo que era mudo, era complicado el entender. Yo al principio era complicado entender. Pero bueno, hasta el que empezamos... Él hablaba de una manera de que él se hacía entender. Claro, claro. Sí, sí. Tenía sus códigos. Claro. Tres de la mañana. ¿Vos conocés las Pani? Sí, sí, sí. Los seguidores ponen. Para contarlo, son cortitos. Azules cortitos. Tiene un gran ventilador o cooler. ¿Sí? Que te da a la cara. Que a las tres de la mañana, viniendo de trabajar desde las siete, a las tres de la mañana, se te caían un poco los ojitos. El sueño. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacía José Bonchor? No, Pototo. Ponía a tiro de las linternas, licos. Sabiendo esto. Claro, claro. Entonces, cuando una linterna no entraba, es porque se había dormido el seguidorista. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y ya lo pasó. Estaba Rubén Picharello, un viejo reflectorista de nueve, en la linterna de la derecha, y yo estaba en la linterna de la izquierda. Como yo era el más pibe de todo, entonces me tenían a mí pilas, porque siempre era el primero que entraba, el más pila que estaba, ¿viste? Entonces, José siempre sabía, Pototo sabía que la linterna, la uno de izquierda, entraba. ¿Sí? Entonces, bueno, un día pasó, y no entró ninguna linterna. Estaban reventados. No entró ninguna linterna. Entonces, Wilfredo Sarapura, que era su asistente de iluminación, automáticamente él tenía apunteados los licos y mandó a los licos. Claro. Los licos, ¿sí? Eran 3200, ¿sí? Con un corrector de Hasblú que se asemejaba a la linterna, pero no era la lámpara de descarga linterna. Claro. Amarillo quedaba. Entonces, bueno, levantó a los licos, y la anécdota viene esta. O sea, viene Pototo José Bollón al piso y se encuentra a calcularlo. De repente él está colgado. Estaba re... Tenía preparado, tenía preparado de carpintería unos taquitos de madera. Se los tiraban. Claro, porque no podía gritarse el aludo. Claro, claro. Y en un momento, lleno de gente atrás de cámara, vos sentías el ping, ping, te pegabas a todos los fierros al sillón. Se tiraba ahí la... En un momento dado... Que era grande. Nos contaba... Wilfredo Sarapura nos contaba que en un momento dado era despertar, clavarse el seguidor. Claro, como era ahí... Se quemaba todo por dos segundos. Claro, claro. Hasta que bajaban los licos. Claro. Y bueno, y sí, sí, sí. Eran muchas horas, muchas horas de trabajo. Qué divertido. Muy bueno. Divino, divino. Esos grandes valores, no me los olvido. Aparte son esas anécdotas que no te las olvidás más. No, claro. Encima, cuando pasó los años, siempre me dijeron, en el caso del grupo, como era el más pibe, viste, que todos le ponían la ficha, este no se duerme. Claro, no, olvidate, cuando falló, falló. Se clava una consola, está Alfredo, que salga volando, que está aprendiendo. Siempre estaba aprendiendo. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué sería? Dejame que te pregunte, vos estabas en Canal 9 y después pasaste de Canal. Porque yo sé que vos pasaste por varios programas, o sea, digamos, en tu experiencia tenés diferentes tipos de formatos. ¿Cómo sigue tu carrera después de ahí? A ver, en Telefe, ya pasando a Telefe, me estás preguntando, o dentro de Canal 9? No, no, dentro de Canal 9. ¿Vos hiciste desde Canal 9 directo a Telefe o pasaste por otro canal intermedio? No, 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 no. Yo fui, hice todo Canal 9, todo Canal 9, y después pasé a Telefe. En Telefe, en Telefe, bueno, ahí estoy en la historia, porque en Telefe, yo llego a Telefe por Mario Contreras. Porque esto, a ver, te lo resumo. Al segundo año que estuve en Canal 9, el segundo año que estuve en Canal 9, arranca, ya venía Mirta Legrana. Me pasan como reflectorista al programa de Mirta. Ahí conozco mi gran maestro en la iluminación. Si bien tuve, aprendí de grandes, muchos y grandes y grosos iluminadores que mirá, no me dan las palabras para... Apareció el maestro, el maestro, el que me dio esa connotación de que él me dijo cómo seguir, que fue el gran don Mario Contreras. Don Mario Contreras era jefe de iluminación de Telefe, anteriormente jefe de Canal 7 o ATC en su momento. era el iluminador del blanco y negro, el gran iluminador, el gran fotógrafo de blanco y negro que después pasó a televisión al gran color. Y bueno, cuando yo llego a Mirta, conozco a Mario y Mario, le comento que yo estudiaba locución, todo, ¿sí? Porque yo estaba estudiando hasta ahí, yo estuve estudiando casi seis años locución hasta que me bajé de la carrera. Y Mario me dice, cuando lo conozco, también siempre fui curioso en este caso y yo le preguntaba, por la historia que me contaron todo el mundo que lo conocía a Mario, Mario tenía, en mi caso, conmigo, esa de que cada farol que colgaba me contaba para qué lo ponía. Y me han comentado que él no decía nada, él no hablaba con nadie. Los iluminadores eran muy cerrados, ¿viste? Era muy cerrado, nadie le decía un respeto de todo saque y corbata, Mario Contreras era saque y corbata, el señor. Sí, 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 sí. Es que ese ejercicio de contar lo que uno hace no es sencillo tampoco, o sea, es como... Y más del otro lado, me imagino que vos has sido también un interlocutor muy curioso y por eso también se abrió a contarte cosas, o sea... Increíble. Mario, ya te digo, cada farol que poníamos, en Milta era una iluminación, muy puntual, tenía que ser como un museo de arte, ¿sí? En donde cada spot, cada iluminación que se ponía, había que ponerlo de tal manera de que el detalle se vea, se vea la cara de Milta, el detalle y todo lo que está en el medio como si fuese un gran 3D, ¿sí? Cuando iluminamos, a mí me quedó grabado la iluminación de los cuadros, los cuadros de Milta, no eran cuadros cualquiera, eran obras de arte, ¿viste? Y la forma que de iluminarlo, a mí, yo estaba fascinado, porque no era un baño de luz, hacer un toque, nosotros le decimos toques a los detalles en televisión, con un toque, con un toque cuadro, estamos media hora, no te miento, media hora, cuarenta, con un toque de cuadro, donde él me decía que no solamente se iluminaba el cuadro, había que hacer hablar el arte y lo que se comunica en el cuadro. Claro, mira, voy a compartirte un video mientras, que tengo de Milta, a ver si se ve ahí, que justo se ve lo que decís, mira, atrás, el cuadro con el toque. No lo veo yo, yo no lo veo. Ah, no lo ves. Ahí está, ahí está, ahí está, claro, este es el primer año que estuvo Milta en el 9. Ajá. Cada, cada toque que se ponía, él me lo explicaba para qué, y hay otra cosa que nos pasó en el segundo año que estuvo Milta, ¿viste las columnas? Sí, estaba mirando eso, los cuadros, las columnas. Claro, el segundo año que entramos en el decorado, cuando vos entras en el proyecto del nuevo año, cambia la pintura, cambia un poco la escenografía, entonces, el segundo año se encontró con unas paredes todas rosadas, todas rosadas, con las columnas grises, no, miento, las columnas eran rosadas, también tenía un rosado, un rosado muy tenue de las columnas, todo rosado, todo el decorado rosado, y ahí aprendí colorimetría, ahí empecé con Mario justamente, yo estudié con Shirlane y con Tito Adís, ¿viste? Estudié, por un lado teatro que me mandó Mario justamente, por un lado puesta de teatro y por otro lado colorimetría, porque yo no entendía lo que quería, lo que hizo Mario en el decorado Mirtha el segundo año del 9, porque a las pares, a las par mil, a las columnas, le puso full blue, ¿viste? Y yo primero no entendía por qué, yo pensé que íbamos a poner como el 9, íbamos a poner un toque en 3200 a la columna para destacar esas columnas que veis atrás. Están iluminados, se nota que tienen. Claro, tienen toques sesgados, ¿viste? Y yo, curioso, disculpeme Mario, quisiera saber por qué le pone este corrector a las columnas, no entiendo, no lo entiendo. Entonces, él me explicó textuales palabras, me dice, vamos a sacarle el azul al rosado. Calculale que yo tenía, era pibe, se me llenó todo de preguntas, ¿cómo vas a sacar el azul al rosado? Me dice, esperá que arranquemos todo y te vuelvo a explicar de vuelta. Bueno, le pusimos full las columnas, cada farol que pusimos me lo explicaba, poníamos par mil a un pedacito de la cortina de la ventana. Claro. Y, bueno, lo mismo, yo miraba, me explicaba que era una entrada de luz, del sol, la idea es que cuando vos abrís una ventana, no siempre el sol pega parejo. Si vos entras en tu casa, vos fijate dónde pega el sol, ahí aprendí la iluminación. Cada vez que empiezo la charla, digo, que todo el mundo que quiera saber lo que es el arte de iluminar, abran un poco la persiana, abran un poco la ventana, un poquito más la ventana y dejen de entrar un rayito de sol. Claro. En todo el recorrido que tiene el sol, toda la iluminancia del sol donde pega, vas a ver dónde pega donde está iluminado y qué es el dibujo que te hace. Claro. Abranca el arte de iluminar. Entonces, ya te digo, Mario, me explicaba esto, me explicaba punto por punto. Y yo era un tipo que en mi cabeza tomaba nota. Claro. Eso justamente lo que decís es de las cosas más avanzadas dentro de la luz. O sea, entender cómo funciona el color, cómo restar color, cómo suprimir, cómo sumar, cómo hacer combinaciones, eso es lo más complicado. O sea, porque lo primero que uno empieza a dominar es la intensidad, un poco de la difusión, un poco del ángulo de apertura, los tamaños, pero el tema del color es lo más difícil, sobre todo, porque es una carrera aparte, por decirlo de alguna manera, de colorimetría, es brava. Qué bueno que el tipo la tenía tan clara y que te lo compartió. Claro, yo lo comienzo a entender. Después que armamos y arrancó el programa, cuando arranca el programa, yo no estaba en el control, yo era reflectorista. Claro. Y me acuerdo que tenía un soft line, un soft line en donde la seguía Mirta, no sé si hasta la casa, iba a traer el auto. Claro. Traer el auto, ¿viste? Entonces, no tenía la posibilidad de ir los primeros bloques al control. Claro. Porque el primer bloque, yo tenía un farol con ella y después cuando pasamos a la mesa, ya nos liberábamos, estábamos tranquilos. Pero todo el primer bloque, estábamos atrás de ella, moviendo farol. Ella tenía un farol, en todo el lado donde estaba había un farol con ella y la seguíamos. Cuando, en ese momento, estaba Ricardo Calvá, era asistente de iluminación, que se manejaban igual. Mario, Mario, le decía a Ricardo, le daba la planta de luces, con él, iban colgando faroles y yo, te vuelvo a repetir, tuve la gran posibilidad de que Mario me explicara cosas que no le explicaba nadie. Iba atrás mío. Mario iba atrás mío. Me decía Ricardo Calvá, me decía, Alfredo, poné todo un frenel de mil acá para el cuadro y venía Mario y me lo explicaba. Bueno, un privilegio, un privilegio. hasta que un día, no sé si segundo o tercer año, yo ya estaba con el tema de las consolas. Mi cabeza también estaba queriendo avanzar, como todo pibe, queriendo avanzar. No se podía porque era pibe, porque era reflectorista y tenía una gran pareja delante. Pero también Mario creo que vio esa connotación en mí de querer avanzar desde muy pibe y había aparecido, yo no sé si conocer a Mantrix, una consola Mantrix, el TranLight. Bueno, una de las viejas consolas que había aparecido ya digital, una minicomputadora, muy buena. Y como yo sabía informática, entonces me caía la baba. En el 9, como era muy cerrado, yo no podía tocar consolas. Lo tocaban los asistentes de iluminación y los reflectoristas de primera ya avanzado en años. Ahí se aplicaba mucho la antigüedad. Los antiguos tenían todo y yo no era tan antiguo, tenían uno o dos años. ¿Qué hace Mario? Mario me dice, ¿vos querés aprender de consolas? Sí, quiero ya aprender todo. Entonces ahí fue. Empecé a estudiar con él. Me mandó a estudiar maquillaje con Juan Manuel Ponlevesma, que era el maquillador de Mirta. Ahí me mandó a estudiar con Tito Dís, me acuerdo, que daba cursos en el Teatro San Martín. No lo daba, era iluminador del Colón, pero daba los cursos en el Teatro San Martín. Ahora cuando el Teatro San Martín era de escuela. Sí, sí. No era tan térmica, era de escuela. Y sobre todo estudiar con Tito debe haber sido, o sea, para el que no conoce lo que es iluminación, Tito acá en la Argentina es como de los primeros y de los más, digamos, más conocidos iluminadores, diseñadores. es un privilegio, me da que interesante. Aparte, lo sencillo, porque cuando arrancamos el curso, yo te dije un día, te dije cuando en nuestras charlas te decía, me decía, no hay que poner tanta luz, tanta, hay que ponerla justa. Ahí aprendí a manejar para qué me servía un solo farol. Me acuerdo de la primera, una de las primeras clases ya hace muchos años, viste que el Teatro San Martín tiene salas chicas, hay unas salas que son chiquitas. Bueno, había bajado una grilla al piso y había un solo frenel de mil en el medio de la escenografía. Y la pregunta fue, no hay luz, ¿qué hacemos? Y yo tengo que manejar una obra de teatro. Y el tipo se sentó, me acuerdo patente, se sentó en una silla, guió, direccionó la luminaria hacia él con media cara y y me dijo, estoy triste. Viste, nosotros lo miramos, viste, se nota que estoy triste y por qué. Empiecen a razonar. Acá no es cuestión de, me dice, no es cuestión de llenar de luces, porque tú, no, no, no. Es interpretar lo que le estoy diciendo a ustedes. Lenguaje, lenguaje puro. Bueno, esas cosas me pasó, gracias a Dios, de ir aprendiendo con tipos muy durosos, con cosas simples. Claro, cosas muy simples. Es que es el concepto puro, el lenguaje puro, para después, obviamente, aplicarlo, ¿no? O sea, lo más simple, el concepto. Alfred, de esta charla vamos a tener que hacer un montón, porque ahora me contaste de los inicios, de parte de la formación, pero te comprometo que después, en otra charla, me cuentes de la actualidad, de lo más moderno, de cómo se hacen las cosas ahora. Alfred, si querés, abrimos un poquito, en un par de semanas vamos a arrancar con un curso de iluminación, como los que ya, ya diste varias veces, que tiene un agregado súper actual, que es, ¿qué pasa con los sensores nuevos? Con los sensores de las cámaras web, ¿qué pasa con los sensores de los teléfonos celulares, las videoconferencias? Contá un poco qué, cuál es tu reflexión sobre eso, ¿qué pasa con todo esto nuevo que hasta se hacen ahora obras de teatro de forma online y es muy importante eso? Hay algo que, hay algo importante, como vos dijiste, hay algo muy importante sobre la comunicación. Lo que, que hemos estado charlando, creo, uno de los tantos cursos que he hecho, esencial, fue la comunicación gestual. Cuando nosotros hablamos, ¿viste que nosotros nos, nos mantenemos sobre un bastón que son las manos, los gestos, ¿sí? Cómo comunicarnos, a veces mucho, nos sirve, a veces, no es que nos sirve, al lenguaje nos ayuda los gestos de la cara, ¿sí? Eso es importantísimo, o cuando uno está enojado, o cuando uno está alegre, o cuando uno tiene que decir una gracia, ¿sí? los gestos son fundamentales. Entonces, para que esto se vea, es simple estar bien iluminado. Yo no puedo sentar, he visto muchos, muchos videos, en este ciclo de cuarentena, hemos visto muchos, en donde, se han sentado en un living de casa, ¿sí? Por ejemplo, con la ventana, con la ventana de fondo, bajo ninguna luz, ¿sí? Y es fundamental, no es que, hay que, es tan simple poner, o un velador arriba de una cámara web, simplemente para que se vea el rostro. Claro. Pero no es por el hecho de estar recontra iluminado, o estar, sí, sí, sí. Sin, es sencillo, es para que esta imagen gestual, se note. Vos tenés que notar, sobre mí, cuando te hablo de algo interesante, o cuando hablamos de una anécdota. Bueno, esto es fundamental, en todas las charlas, estar bien iluminado, con un farolito, es simple, yo tengo un tubo 9W, de LED, arriba de mi cámara web, en donde ves que mi cara está redonda. ¿Cómo es tu setup, ahí en tu casa, en este video? ¿Cómo lo manejas, con las cosas que tenés todos los días? ¿Qué es lo importante que tenés ahí? Vos me decís que tenés una luz, arriba de la cámara. Claro, yo tengo que decir así, donde vos me ves, vos me ves a mí redondo, la cara, con una pequeña sombra acá, ¿la ves? Sí. Esta pequeña sombra que ves, es importantísima, ¿vos sabías? Pero, ¿por qué es importantísima esta sombra? Y te vamos hablando para todo el mundo, porque mirá, si yo, por ejemplo, tuviera, mirá esto, ¿me ves? Mirá que feo. Esa sombra, mirá que importante que es, te modela la papada, que muchos tienen problemas de eso. Claro. Viste que me veo feo, que, viste, tengo un cuello tremendo, o no, tengo cuello. Bueno, mirá que importante que es, una luz puesta a 45 grados, yo tengo un tubo, un tubo de led, obvio, lo tengo con un filtro. A ver, al ser iluminador, obvio, que manejamos otros ítems, que nosotros tratamos de hacer lo más suave posible, más suave las sombras. Sí, 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 claro. Tengo con un filtro, lo tengo con una pequeña bandera, un pequeño frappe, que hace que me oscurezca el fondo. Claro, que no te bañe el fondo. Exacto, entonces vos ves el fondo más oscuro, entonces, y teniendo primero, la primera luz de la cara redonda, puedo trabajar mis fondos. Claro. En mis fondos, más allá que tengo, primero, principal, una pared oscura, ya sea de un tono, pero más oscuro que de mi piel. Claro, eso es importante. Vos me ves bien y ves separado. Claro. Más te digo, vos ves una copa acá, que me la gané, en el año 2004, salí campeón de fútbol con Telefe, porque jugaba hace muchos años, ¿sí? Entonces tengo, y vos fíjate que parece que la copa está a tres metros mío. Claro. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Por la luz la copa está al lado mío. Ah, mirá, claro, está cerquita, parece que estuviera mucho más lejos. ¿Viste? Mirá vos, porque está despegada. Claro, ¿Por qué? Porque la luz, sí, que está más cerca que el resto, hace que el diafragma tome la cara y baje automáticamente el resto. Acordate que la cámara web es automático. Claro. Usted toma la parte más fuerte, de adelante, hace tres capas. Claro. Usted toma el principio y va degradando la luz. Como dice Cuadeto, va cayendo la luz. Se va cayendo la luz, claro, sí, sí, sí. ¿Entendés? Es que es importante entender la mecánica de los sensores, ¿no? Porque son todos, por más que vos pongas la cantidad de luz, si no entendés la figura a fondo que genera estas capas que vos nombrás, ni te digo si trabajás con celulares, ahora que también, ahora tenés psicólogos por videoconferencia, escuela por videoconferencia, doctores por videoconferencia. Mirá qué importante que es, mirá qué importante es la comunicación gestual. Porque el psicólogo, el psicólogo no solamente te da tips por lo que contás. Claro, hace una lectura, claro, hace una lectura completa. Claro, es fundamental. Y en este set que vos ves, es un set reducido, tiene un metro, creo que tiene un metro cincuenta de pared a pared. Ah, parece que tuviese tres metros. ¿Viste? Sí. El velador se ha pegado a mí. Claro, parece que tuviese mucho más. Claro, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo tengo en este caso algo diferente, que vas a ver que cambia ahora el color de la materia. Mirá el fondo, a ver si lo notas. A ver. Ah, mirá. Claro, tenés ahí leds que cambian colores. Qué bueno. Mirá cómo cambia la profundidad también según el color. Mirá. Y interesante también cómo cambia la temperatura, o sea, el contraste con la temperatura de color del frente. Claro, ahí tengo verde, fíjate que va cambiando. Claro, y te queda la cara más fría, total. Claro, ahí tengo azules solamente. Claro, claro. Y ahí lo mezclo con rojo, lo mezclo con un poco rojo para que me haga. A mí me gusta, yo soy fanático del magenta, bueno, la gran mayoría de los iluminadores son fanáticos del magenta, porque funciona con todos los sensores del magenta, ¿viste? Claro. Te satura, estás en norma, los rangos de norma, el magenta es lindo. Y a mí me levanta mucho esa pared que me encanta. Cuando pinté esa pared, la pinté justamente para esto, para este tipo de conferencias. Justamente el año pasado, cuando vimos el curso de iluminación, les mostré a los chicos, el año pasado yo tenía dos globos chinos, ¿sí? Con led. Sí. En donde les mostraba, también les mostraba a los chicos, en lo que tiene la cámara, que en una reducción muy chica del lugar, vos podés hacer un gran decorado. Claro. Yo tenía dos globos chinos, que poco más me lo tenía acá en el hombro. Y ellos veían una gran profundidad. Claro. Claro, sí, sí. Bueno, esto es jugar con eso. Exacto. Yo en los charlas nueces te dije, teniendo un buen diafragma acá, podés atrás jugar con lo que quieras. Claro. Pero primero tenés que cerrar el tema de la cara. Si el de la cámara te tome, el sensor te tome los cuatro puntos de la cara y haga diafragma, después juega con el fondo. Claro. Fíjate que el velador está un poquito más saturado, el velador, pero no molesta a mi ropa. No, no, porque tiene la cara bien iluminada. Alfred, entonces estos son todos contenidos que vamos a ver. Tenemos pendiente una charla también con Juanca, también maquillador, maquillador de Susana, maquillador de... Grosísimo, grosísimo también, para hablar de la luz y el maquillaje. Vamos a hablar también con Gaby, de Iwan, que es también productora de productos, de maquillaje, también sabe muchísimo. Así que esta es la primera charla de muchas que vamos a tener. Así que Alfred, te agradezco, vamos a estar hablando ya en estos días, y muchísimas gracias por esta oportunidad y por todo lo que aportás a todos nosotros. Siempre es un placer. Siempre es un placer. Muchas gracias. Para todos, muchas gracias por estar acá, saludo a la gente de Facebook, saludo a la gente de Instagram, y saludo a la gente de YouTube. Para la gente de YouTube, suscríbase al canal, y si le gustó, ponga un like. Así que, muchísimas gracias, saludos a Alfred, estamos hablando pronto, saludos a todos. Adiós.